Desde el norte En Paracho me compre la mejor de las guitarras A una joven muy bonita que en Uruapan le cantaba En Los Ángeles y Texas, Arizona y en Chicago Hay paisanos de Zamora, La Piedad y de Zahuaio De Tacámbaro y Morelia, de Zitacuaro y Huétamo Angangueo, Ciudad Hidalgo, Jimaraba, Tío Recuerdo Santa Clara por su cobre lo conoce el mundo entero En Tuzantla y Tiquicheo tengo amigos muy sinceros Desde el norte a Michoacán nada más vine a pasearme Por Jijilpan y Los Reyes, por Zacapo y Pedernales Ya me voy pa'l otro lado pero llevo que contarles En Los Ángeles y Texas, Arizona y en Chicago Hay paisanos de Zamora, La Piedad y de Zahuaio De Tacámbaro y Morelia, de Zitacuaro y Huétamo En Los Ángeles y Texas, Arizona y en Chicago Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento que aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverá Qué suerte la mía, tener que olvidarte, queriéndote así Qué triste agonía, después de una pena, volver a sufrir Qué suerte la mía, de estar tan perdido y volver a perder Qué triste agonía, de estar tan caído y volver a caer Música Amor, amor sagrado Así me lo habías jurado, ante una virgen, ante un altar Saliste igual que la otra Juraste muchas cosas, y al verme herido también te vas Qué suerte la mía, tener que olvidarte, queriéndote así Qué triste agonía, después de una pena, volver a sufrir Qué suerte la mía, de estar tan perdido y volver a perder Qué triste agonía, de estar tan caído y volver a caer Hace tiempo que me agobia la tristeza Si el recuerdo de su amor, me hace llorar Me acompaña el sufrimiento, por doquiera que yo ando Y no puedo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir las soluciones Y una lágrima luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir las soluciones Y una lágrima luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Me voy lejos de aquí Voy con el alma hecha en pedazos Ni tú me olvidarás Ni tú me olvidarás Ni yo te olvidaré Voy a luchar Hasta tenerte entre mis brazos Yo sé que sufriré Tal vez me moriré Peleando por mi gente Pero le pido a Dios Que pueda regresar Para volver a verte Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti Mi amor es para ti Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver y no van a poder separar los caminos Que Dios nos señaló y un gran amor nació Desde que fuimos hijos ¡Suscríbete al canal! ¡Ay qué suerte tan negra y tirana es la mía! Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino te enviaba mi suerte a cambiar Al instante sentir que tu imagen querida Ya jamás de mi mente se habría de borrar Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza mi dicha aturbó ¿Cuántos años pasaron? ¡Cuál dulce quimera! Cuando ni una tristeza mi vida pasó Que destino fatal me persigue y me guía Ven camina a mi celda donde hay el dolor Si en la muerte es tan solo continua agonía Yo maldigo mi suerte y maldigo al amor Música 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 Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Música Que jamás he podido tu amor comprender Yo ya tengo mi fe y mi esperanza perdida Aunque jures mil veces que me has de querer Música Para que me creí de tus besos de fuego Para que me creí de tus besos de amor Si en tus labios me diste el veneno malevo Yo maldigo mi suerte y maldigo al amor Música Música Dejo de quererme Así me lo dijo Se dio media vuelta y de mi se alejó Dejo de quererme Ya lo presentía Pero no sabía que pronto sería el adiós No supe el motivo No supe el motivo De esta despedida Tal vez en su vida Ya había otro amor Dejo de quererme Se fue de mi lado Y yo sin embargo La sigo adorando Música No supe el motivo De esta despedida Tal vez en su vida Tal vez en su vida Ya había otro amor Dejo de quererme Se fue de mi lado Y yo sin embargo La sigo adorando Música 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 Rodeados en la mesa Mis hijos y yo Miramos con tristeza La silla vacía 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 que por tu engaño Y tu infamia quedó Arruinando tu vida La de ellos y mía A veces me preguntan Que dónde estarás Y el hecho de mentirles Me llena de espanto Les digo que en el cielo Y de allá los verás Que los quisiste mucho Que fuiste una santa Les tuve que mentir Pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangre del alma mía No pude decirles Que fuiste capaz De abandonar por otro Tu hogar y tus hijos A veces me preguntan Si estás en el cielo Y me muerdo los labios Al decir que sí Por Dios que hay momentos Que he sentido celo Entiendo que te quieren mucho Mucho más que a mí No el más grandecito Que ya entiende tu infamia Y baja la vista Sin verme de frente Nunca entra a tu cuarto Ni tu nombre aclama Y le gusta aislarse lejos Lejos de la gente Veo a la más pequeña Correr por la casa Con su mirada infantil Y su inocente alegría Les tuve que mentir Pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangre del alma mía No pude decirles Que fuiste capaz De abandonar por otro Tu hogar y tus hijos No pude decirles Y a las personas Para la casa De salv семь Por Dios Lágrimas lloro cuando me acuerdo De una mujer que yo amaba tanto No más me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto No más me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo cuál es el odio Ni por qué causa me abandonó Yo la quería más que a mi vida Pero la ingrata me abandonó Yo la quería más que a mi vida Pero la ingrata me abandonó ¡Gracias! Solo las copas son mi quebranto Y un sentimiento me hace llorar En las cantinas está mi esperanza Siempre borracho me han de encontrar En las cantinas está mi esperanza Siempre borracho me han de encontrar Sigue tu paso No te detengas Y de mi nombre Te acordarás Cuando me busques Y no me encuentres Ahí con la misma La pagarás Cuando me busques Y no me encuentres Ahí con la misma La pagarás Hoy Después de tantos años de no verte Te encontré Hoy Sentí un escalofrío Recorrer toda mi piel Hoy Después que por cobarde Sin remedio te perdí Hoy Al verte entre la gente Sin que tú te dieras cuenta Supe que vives en mí ¿Por qué? Hoy que te encuentro Sin quererlo revivir Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero Sin tenerte junto a mí No sé No sé Si puedo continuar lejos de ti Te amo tanto Y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta Que sin ti Ya no es vivir Yo Por mí hubiera querido Abrazarte como ayer Y besarte Aquellos labios Solo míos Algo 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 Más Detuve mis impulsos Porque era tarde Ya Hacía de otro sendero Y vivías con otro anhelo Y lo que fue Ya no será ¿Por qué? Hoy que te encuentro Sin quererlo revivir Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero Sin tenerte junto a mí No sé No sé Si puedo continuar lejos de ti Te amo tanto Y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta Que sin ti Ya no es vivir Que sin ti Por ahí dejé la botella Donde me bebí tu amor Alguien se quedó con ella Yo no sepa que la quiere Si ya me tomé lo mejor El mundo es una cantina Tan grande como el dolor Me diste copas de besos Luego serviste desprecios Yo te pagué con traición Las cartas de la baraja Tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Tú eres la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se te van los clientes Camino ya recorrido No debe volverse a andar Y oye bien lo que te digo Árbol que nace torcido No se endereza jamás Un cielo lleno de nubes No deja pasar el sol Y este amor que yo te tuve Con tanto orgullo que tienes No te llegó al corazón Las cartas de la baraja Tienen mucho parecido Tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Tú eres la sota de la baraja Tú eres la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se te van los pies Podré olvidarte Adiós 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 llanto, yo no comprendo cual es el odio ni porque causa me abandono, yo la queria mas que a mi vida pero la ingrata me abandono, yo la queria mas que a mi vida pero la ingrata me abandono solo las copas son mi quebranto y un sentimiento me hace llorar en las cantinas esta mi esperanza siempre borracho me han de encontrar en las cantinas esta mi esperanza siempre borracho me han de encontrar sigue tu paso no te detengas y de mi nombre te acordaras cuando me busques y no me encuentres ahí con la misma la pagaras cuando me busques y no me encuentres ahí con la misma la pagaras jura 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 Y dicen que no debo quererte, que solo al pretenderte me causó mucho mal Que el nuestro no puede ser cariño, que solo es un capricho que me debes dejar Y dicen que no debo mirarte, que no debo buscarte, que no te puedo amar Que todo ha sido un imposible, que se hace preferible tenernos que dejar Que digan, que digan lo que quieran, si yo hasta que me muera te debaré mucho más Que digan, que al cabo tú me quieres, y yo sé que prefieres, y yo sé que prefieres morir que terminar Que digan, que digan, y que más digan Que digan, que digan lo que quieran, si yo hasta que me muera te debaré amar mucho más Que digan, que al cabo tú me quieres, y yo sé que prefieres, y yo sé que prefieres morir que terminar Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas, aunque vivas, ausente de mí Aunque el tiempo, transcurra, incesante Más y más yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro nos cura Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Y después que el sepulcro nos cura Todavía desde ahí te amaré Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Con amor, con ternura y con fe Porque dentro de mi alma has vivido друзья Gracias por ver el video. 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 Gracias. AudioJungle 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 Odia Janko Odia Janko Odia Janko Odia Janko Odia Janko